Mi nombre es Elizabeth Zamora, pertenezco a la Facultad de Humanidades, estoy estudiando Psicología Industrial, voy en cuarto año y practico Taekwondo en mis actividades extracurriculares. Bueno, primero que nada yo me siento orgullosa de ser la ambivariana, ya que además de formarme académicamente, también me da una formación en valores que es muy importante, ya que me hacen ser una mujer más humana, una mejor persona y sobre todo pues me prepara para ser una profesional con ética también y me distingue de todas las demás personas, ¿verdad? Me hace ser una persona con mayores valores, con mayor formación y que va a diferenciarse en cualquier ámbito en el que me realice. En Taekwondo, de mis méritos más importantes es que soy quinto lugar olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, también soy campeona Panamericana en el 2014, soy campeona Centroamericana del Caribe Centroamericana, desde pequeña he hecho actividad física y creo que esto me ha ayudado a ser una persona bien disciplinada, muy responsable, sobre todo las artes marciales, es una de las principales cosas que le enseñan a uno, ser disciplinado, me ha ayudado a ser ordenada y a luchar por lo que quiero lograr, pues las artes marciales nos enseñan también a respetar a las demás personas, creo que esas son cosas que me han diferenciado y que me han ayudado a poder llevar ambas cosas, mis estudios y mi carrera deportiva de la mano. Actualmente pues estoy entrenando y estoy estudiando el cuarto año de psicología, en ambas cosas pues voy bastante bien, verdad, en la universidad y en el deporte y creo que eso es gracias a la responsabilidad y la disciplina que he forjado con el deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!